listo pues perfecto muchachos empezamos el directico del día que vamos a ver que tal se nos va a ver que tal nos desenvolvemos y hoy estamos aquí con nuestro queridísimo gringui norrea el gringui por fin vamos a estar juntos y yo 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 uy este man esta cae se le va a caer a mi faltan 5 segundos quiero, ah si lo veo quiero caer al parcero quiero ver las ultimas temporadas de Ricky Morty pero Marica, yo estoy esperando a que termine la última para verla, si no la han subido. Yo después de la temporada del Dragon, le perdí, le perdí el hilo. Pues, la siguiente fue como un poquito mejor. Puta 2. Ey, hija puta. Madre galia. He pillado a alguien. Uy, marica, estaba al lado mío, yo no lo había visto. Fue muy rápido, ¿no? Ah, marica, vean, me ayudó la Alibay. Sí, marica. ¿Aló bien? Sí, soy un destructor de maus, yo no sé qué me mando. Yo llevo como 8 años. O sea, de hecho, no es que no sirva por completo, solo es que no le sirve el click central. Ah, ok. Pero la rueda sirve. No, pero para volar si el click central es necesario. Uy, buena cerdo. No pudo abrir ese perro. Qué pecadito, weón. Es un monstruo grande, solo que ya quiero comprar tantas mamadas. Uy, sí, eso sí. Pero solo se dio una vez, demonio. Uy, sí, también quisiera comprar tantas mamadas. Yo quisiera pedir como 100 millones de pesos y comprarme todas las mamadas del momento. No le alcanza. qué peces. Qué peces. Cómo están las mamadas ahora. Caras, perro. Voy a cambiar el cargador. Madre rica. Todo ese doble sentido. Ir por aquí. Estoy abajo. Mata a la perra. ¿Dónde está? Me estaba quitando la lesión. Ush, marica. No sé cómo lo viste. Yo no lo vi. En mi cámara, cuando lo estaba matando, sí se alcanzaba por un borde de la mira. Negros, grandes, prostitutos. ¡Para el plástico! Nosotros jugábamos con un pirón, que era real todo, ¿tú? Y es que no quisimos volver a jugar con nosotros que porque querían jugar con profesionales. Antideportiva. Antideportiva, se la pasa diciendo. Antideportiva, antideportiva. Esa es un juego, soy malo. Muchísimo, parche. ¿Qué será la vida? Sí. Quiero saber. No, pero muy pirón. Es que... Quiero jugar con un profe... Y lo molestábamos. Quería jugar con ocho negros profesionales. Cargo munición. Bueno, por aquí por túnel quieren entrar, per... Pes. Listo. Voy detrás de tú. Destruyé el don. Mal parido, no lo maté, güey. Viene por detrás, por detrás, por azul. ¿Y listo? ¿Y otro yo? Ahí lo tenéis. Pendejo. Pendejo. Tú, 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 tú. Entró, está detrás de la primera caja. Avanzó. Hacia piso. Hija de puta, grus. ¡Se me cae a túnel, se me cae a túnel! ¡Me han parido, no! ¡Me mató! Susto. ¿Bien de ahí? ¿Bien de ahí? No, no, en tanto opinión. Ah, pero ya saben que están ahí. ¡Hijo de puta! Iba con la... 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 Con la chupaculos. ¡Gale, dale! ¡Queda un enemigo! Muy buena, muy buena ¡Marica! ¡Cubrase! Está cubierto, está cubierto ¿Quién es el en rojo? No, marica Ahora también le están apiñando a él Sí, sí Lobo lazo Hijo de puta Hay una montada que uno dice, bueno Hay otra montada que es exclusiva Hay amigos Qué rico Yo quiero hacer esa montada Hijo de puta Se me cayó el SEAX Marica, ¿qué está haciendo, weón? Rico El Whippy me caía porque es bien Pero no lo pongan en el centro, weón Marica, este man es severa loca, weón Para que se coge a Thermite si no sabe usarlo Se veía un imbécil Así es que se juega El Whippy solo me mosqueaba un poco Cuando empiezas a hablar con el chat Es que al si le escriben nada Al si le escriben Lo botado Al si le escriben Lo botado Lo botado La cagamos Le pego Se pira ¿No había ahí? No hay menos ... ¡Mira, mira lo que he encontrado! ¿Aquí tiene escopeta? Eh, no las, no las neces. Eh, este man tiene escopeta, este man. ¿Me ayuda a apentar? ¿Me ayuda a apentar? No, que no puede. Ah, ya pudo, me ha parido. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Mierto? ¿Listo? Muy buena distracción, muy buena. Demi dice que no puede abrir la mierda esa y luego la abre. Ahora dice que yo le hice así. Aquí tengo el chat donde me dice, diga esto. Ajá. ¿Puede salir esto, por favor? ¿Puedo abrir esto? Sí, pero que sí puedes abrir todo eso allí. El P4 del hatch, ya no va ahí. Venga, ¿y por qué lo pone? No lo sé, porque es tan imbécil. Ha encontrado una bomba. ¡Ay, mami! ¿Cómo así que me va a detectar unos camas? Venga, ¿abriste Alemania? Este perro. Ya lo abro, ya lo abro. Ah, pero no tengo... ¿Qué? ¿Qué no? Usted tiene dos escopetas. ¿Qué hace? ¡Cambiando cargador! De puta, ¿qué pasó? Ya lo abro. Ay, Ani Villal. Voy a bajarme con el hatch para Alemania y que sea lo que yo les quiera. Puta. Escalera, escalera, mi pez. ¡Malparido! ¿Dónde estabas? Ay, marica. Puto infeliz. Solo queda un atacante vivo. Me dieron dos goles de nariz. No tenía... No tenía visual para cubrirme. Me hicieron el boca culo. Que se lo metieron por la boca y por el culo. Ay, papi, pero muy dormido el compañero. Pégalo bien. Lo ve que sale a piquearle y no es capaz de reaccionar. ¿Cuánto ping tiene el compañero? Ah, miramos. El segundo, el Ito Bonin. El mismo. Todos tenemos más de 90. Ah, pues no pasa. Tengo de reaccionar la minera. Y yo no tenía nada. Verás de reaccionarla. No tenía nada mas. No hay nada mas. No hay nada mas. Ahí va una franc. Ah. Que Dios mío. Májole. Que Dios mío. Que Dios mío. Que Dios mío. No, no. Mato a Niclo. Bien, muy triste. No, bueno, está open area. ¡Piro! Mato al cerdo. ¿Está bien? Es que me alegra ese día, con este de adentro. Creo que está aquí metido, güey. ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Ah! 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 ¡A ver! Está en la parrilla, está en la parrilla el que queda Vale Ah, puta perra Son dos los que quedan Ah, sí No, no, solo hay uno Ah, no, creo que el otro también Está en la parrilla Sí, efectivamente, está en la parrilla Está en la parrilla, está en la parrilla Entra otra vez y planta ¡Corre, corre, corre! ¡Faltan 15 segundos! ¡Planta ahí, planta ahí, planta ahí! ¡Uy, buena, buena, buena! ¡Defensores eliminados! ¡Uy, buena, Tobón! ¡Profesor Tobón! Ahora sí, por fin hizo algo el Tobón ¡Uy, sí te ha dado el MVP! Eso lo merece Oh, no, 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 no Gracias.